y esto viene de donde no entiendo mira ya se ven las terecayas eso que es que animales aquí hay de todo pero hay animales viviendo ahí todo tranquilito hay demasiadas terecayas mira la policía pero la que mi amiga retirada sus datos su cédula y mire cómo está esto y hay cola para que atrás que se siente que ahora vas a tener la cédula por nueve años y no voy a poder regresar en eso pero como que igual que tenerla de dos años y esto está repleto de gente lo que pasa es que yo vi la fecha de madrugada hoy es 3 de noviembre del 2020 ya falta poco para que se termine este año bueno voy a tratar de bloquear acá todo lo que pueda ahorita vamos a esperar que le entreguen la cédula la señorita aquí presente y después vamos a seguir haciendo otras cosas que ustedes verán en el transcurso del día bueno bienvenidos al canal bienvenidos al blog del día de hoy no hice la presentación porque lo que hice fue salir corriendo de la casa y nos vinimos espero que les guste lo que vamos a hacer el día de hoy es ir al centro a comprar unas cosas que quiero para mí ahora le va a averiguar unas cosas vinimos a la policía federal andamos de aquí y de allá entonces voy a tratar de bloquear todo lo que pueda hoy no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir el vídeo de mi canal que más te guste bueno como le sigue diciendo no sé si pablo guiar mucho porque estoy en la calle y en donde estoy ahorita también es que medio candelita así que acompañarnos al centro no olvides suscribirte ok ya estoy demasiado emocionada porque tengo tiempo que no me monto con autobús ahorita desde la casa hasta aquí hasta la policía federal nos vivimos en autobús y quería grabar en el autobús pero después nos dimos cuenta que había algunos venezolanos allí pero no o sea no sé de verdad no sé no sé estoy juzgando los pero y nos dimos cuenta que eran venezolanos porque estaban hablando el idioma y tal cual en un momento en que ahora él y yo hablamos sobre el tigre sobre el estado en suate y ellos se echaron a reír y voltearon rápida y dimos con certeza que eran venezolanos me dio mucho miedo a bloquear dentro del autobús como ya ustedes saben bueno voy a tratar de bloquear yo quería salir y grabar dentro de un autobús porque no se siente bien chido se siente genial entonces no sé vamos a ver qué que puedo hacer y estoy tratando de verdad de brillar todo lo que puedo pero es como un poquito difícil andar en la calle grabando así porque cualquiera te puede arrancar la cámara o el celular o qué sé yo te gustó más esta cédula o la otra en las fotos la otra foto de lado te gustaba la otra foto más obviamente te gusta este documento que se vence en el año de la pera al fin ya le entregaron a donde vamos a ir a grabar la verdad no sé el autobús como llegar al autobusito de 20.000 palabras no es para acá a aquella parada vamos para ella parece una tortuguita oíste la tortuguita viste parece una tortuga caminando de esa manera no no es caminando de esa manera es por el bolso el caparazón sabes que yo utilizaba en el soto tiempo los bolsos que son de la y para que se generan aquí porque nunca me gustaban esto por esto porque yo no se ve así como como la tortuguita el caparazo y tal y voy a probar dos pantalones y todos están a buen precio me gustó me gustó este color pero no las veo grandes como para mí bueno no mostré pero llevo unos tres pantalones y una braguita bien bonita estas franelitas están en cuanto para el precio están en 19 20 reais eso me gustó mucho pero también tengo que ir a probar me la que fastidio yo creo que esta me queda pero porque no te la montas arriba de esta ya va tú quieres que me la puedo probar aquí mira aquí hay pernabucana hay pantalones económicos miren variedad de todo tipo no vamos a la otra tienda porque es que no sé no quería una carterita y no consigo una cartera que me guste ay que sea una cartera que me guste no conseguí vamos a pagar por donde es la colita aquí es por aquí por donde está el señor ah que es para descontar para los descuentos ay que lindo miren eso las pijamas vestiditos vamos a pagar y aquí hay de todo siento que voy a tumbar todo soy un desastre dice falas portuñol hablas portuñol portuñol aquí dicen portuñol miren todo lo que me voy a probar la situación de 10 miren como está el centro huele a comida porque tenemos hambre aquí está un candidato haciendo su propaganda aquí está la televisión y nosotras vamos a seguir vamos a ver que conseguimos hay demasiadas demasiadas ofertas miren casi todas las loyas casi todas las loyas tienen ofertas ahorita en Aguara me quedé loca pero nos metimos en esta como que se llama esta Marisa en Marisa y hay ropa linda blusas económicas desde 10 Riais 10 Riais bien bonita bueno a mi me parece que está bien pues ahora vinimos a comernos al guiño ahorita les muestro el menú yo creo que el como que nos reconoció de lejos porque salió corriendo y nos dijo porque nos escuchó hablando pero en donde nos escuchó a mi me gustamos hablando de como hablamos altísimo y no no tú y yo estamos hablando en chino no nos importa nada en serio cuando estábamos hablando y después viene y se acercó uno y nos habló ah bueno acabamos de conseguir un paisano venezolano aquí trabajando yo creo que hay otro el morenito también nos mira cada rato a lo mejor este le dijo mira hay unas chamas venezolanas o algo así porque nos miran a cada ratico nos conseguimos un paisanito venezolano aquí de Anzuategui también en la policía federal nos conseguimos un colombiano y también el señor era venezolano también de Anzuategui y donde quiera chamo Porto Alegre se está llenando de venezolano o yo un rey a Vales puede ayudar un rey a Vales puede ayudar un rey chamo lo tiene un rey? yo si tengo pero por aquí en el fondo del mar un momento ya va en el país ya va ay Te has ganado de comprar una vaina de estas que es? es un pila has valido a ti te gusta cuando te ha comprado pero lo importante por eso le compré según ese niño está vendiendo un señor y hay un señor que es indescapacitado y vende paño y lleva al niño que venda los paños cuando yo veo él pasa por la cama y compra una vainita de los que son así el ron este que es redondito que chiquitico se compra 8 con el dinero que trabaja el niño que lo busca nosotros pedimos todos los coca-cola no todo un jugo natural y uno poco y que jugó podemos compartir yo no tomo buena gracias y qué rico es papita arroz pero este tomate estamos contigo y esto ya comimos quedó mundial hoyo pero la cara aquí andamos en la manifestación no mentiras con la inventadora y la y el centro está revuelto señores hoy es que 4 de noviembre 3 de noviembre 3 de noviembre el centro de porto alegre miren cómo está miren quién vino a buscar me muestra lo cómo se llama y marca no para la mentira mía de mentira y huele muy rico es por el oso que huele demasiado y lo miraste y lo miraste encerrado en la casa matián no iba a salir a pasear contigo y al parque no entiendo no lo viste y que habrá pasado como a ti se quedaron dormidos mamá creo que estaba abajo de su abuela y lo noté el día está balón o a viva no lo que está volando sí mi amor quieres llevar la bicicleta papá que me mueve sí pero es que pero es que después cuando me toco hay que usar los pernos ¿qué? ah cuando choca hay que usar los frenos cuando cobro con la bicicleta ¿cuánta es la palomita esa que está aquí cerquita? ya eso el toro del toro no es una palomita es un páralo ah es un pájaro ok ok y ven hay una palomita pero estas son palomitas y las otras son son páralo ve si equivocaste ah estas no son palomitas no son páralo las otras están totoro te viene humo hey que no tiras pupula paloma jajajaja ya está a ver hey y y Gracias por ver el video.